Hay personas a las que no conoces pero que te llegan realmente al alma, que te tocan muy de cerca, que vive su historia día a día con la esperanza de que todo va a salir bien. Y no simplemente porque tengas una esperanza ciega que va a salir bien, sino por la gran energía, el afán de superación, las ganas de vivir y la manera de transmitir todo esto. Es el caso de Pablo Raez. Pablo Raez transmitía una energía espectacular, unas ganas de vivir, un espíritu de lucha de los que realmente cuestan de encontrar. Realmente movió el mundo su historia y yo este vídeo de hoy es para explicaros la historia, los que no la conozcáis porque merece la pena que tengáis siempre presente a Pablo y para seguir un poco su mensaje. Siempre os he hablado de superación, siempre os he hablado de lucha, siempre os he hablado que de un día para otro se puede acabar el mundo, de vivir el presente, de que no sabemos lo que nos va a ocurrir mañana y que siempre pensamos que a nosotros no. Él también lo creía, pero cuando le ocurrió le plantó cara y es un ejemplo brutal de superación. Me llamo Pablo Raez Martínez, tengo 20 años, nací aquí en Marbella. Mi hobby ha sido en toda la vida hacer deporte. He practicado todo tipo de deportes, crossfit, gimnasio, calistenia, yoga. Llevo casi dos años peleando con una leucemia mieloblástica aguda M6 y ahora mismo estoy en un proceso de recuperación. Es mi segundo trasplante de médula. El 26 de marzo del 2015 yo me iba a operar de la rodilla porque tenía una lesión de hace muchos años. Entonces a la hora de operarme en el preoperatorio salió el resultado que tenía leucemia. El 25 de marzo tú eres una persona completamente normal, un chico joven, 18 años, atlético, que entrena todos los días, que lleva una alimentación muy saludable, que estudia, que está con sus amigos. Y al día siguiente estás en una cama, en un hospital, con un cáncer en la sangre, no sabes qué va a ser de ti, entonces yo me paso en el hospital 75 días seguidos. 75 días muy duros. Los que pierdo la vista, me tiro semanas sin comer, salgo y desde que salí estuve bien. Recuperé el pelo, recuperé mi barba, mi físico, conocí a mi actual pareja, sabía que me había curado. Hoy me da en el alta, es el día más feliz de mi vida y solo puedo agradecer a todas las personas que me quieren que han estado conmigo. Siempre fuerte. Y a los 10 meses de trasplantar me dicen, tienes un 4%, tienes que volver a darte quimio, volver a trasplantarte. Y esa vez, la segunda vez que me lo dicen, fue uno de los momentos, por no decir el más duro de mi vida. Movilizó a tantos medios de comunicación y movilizó a tanta gente a que se donara lo que es la médula, algo tan inusual aquí en España. Las donaciones de médula en España se han multiplicado y bastante desde que empecé toda esta campaña de donación. Si no recuerdo mal, en un mes se han conseguido las donaciones que tenían previstas para un año. Entonces, saber que eso llega a las personas, lo que yo digo, me resulta realmente bonito y satisfactorio. Porque si tu madre mañana tiene un accidente, tú no darías tus plaquetas para que esa persona, es decir, tu madre, pudiera vivir. ¿Tenemos que irnos a Siria para ayudar? ¿O podemos ayudar en nuestra casa? ¿Qué mayor satisfacción que ayudar a los demás, si todo lo que das a los demás te lo estás dando a ti? Y hoy es un día en el que estoy muy triste. Me he levantado esta mañana para salir a entrenar y lo primero que he hecho al ver el móvil es enterarme de la trágica noticia de que ha fallecido, ayer falleció Pablo Raez. Esta maravillosa persona que transmitía solamente qué ganas de vivir, qué alegría, qué lucha. La historia de Pablo Raez no es ninguna historia triste. ¡Ey, que no! ¡Que estoy de puta madre! Nunca te rinda y siempre fuerte. Esto no es una historia de pena, es una historia de superación y fuerza. Y no es solo personal, sino hacia todo. Pues hay que darle más importancia cada día a estar bien, a estar vivo, a tener salud. Y eso es lo que le diría a la gente. Que en vez de preocuparse por las cosas cotidianas que se suele preocupar, se preocupe por tener salud, amor, por hacer lo mejor que pueda en el día, por intentar dar más a los demás, por ser solidarios. Que al final es lo que nos va a quedar. No nos va a quedar ningún bolso que nos compremos. No nos va a quedar nada más que lo que hayamos hecho en experiencia y haber disfrutado día tras día nuestra vida. Voy a terminar el vídeo con uno de sus saludos que siempre hacía en sus vídeos, ¿no? Que era siempre fuerte, siempre fuerte Pablo, aunque no estés aquí con nosotros, aunque la leucemia se te haya llevado. Tu espíritu va a permanecer siempre en nosotros, en mi mente sobre todo. Y me voy a acordar muchísimo de ti. Mucha fuerza también a toda la familia, a sus amigos. Y creo que personas así nunca deberían morir. Nunca mueren en nuestra mente y en nuestro corazón.